Amigo, gran partida puede llegar a ser esta. Esta sí la tenemos, pero no tenemos muchas. El Monstruo. ¿A quién el Monstruo le quiere mandar un saludito a...? Saber Almarante. Almarante, a Santiago Morales. De Santo Domingo. De Santo Domingo. Por la Tafuera. Otero, con saludos, ¿para quién? Mi hija, por supuesto, Arielita Jaune. Sí, señor. Y todo lo que se pone. Sua hijada. ¿Qué pasa con esa hija? Uma. Uma Turman, ¿no era? Salá, fuera mi hija. ¿Quiénes? Sua hijada. ¿Te imaginas cómo la tendría en mis rodillas? Pero, bueno, eso... ¿Cómo? ¿Cómo? Grande, grande. Grandes comentarios de Otero. Grandes comentarios queriendo subirse a la hijada, a la rodilla. Sí, a Uma Turman. A Uma Turman, bueno, está bien, está bien. El mensaje es, si ella necesita un padrino, allá estoy. Allá está. Muy bien. Otero, el padrino. El padrino, ¿podamos? ¿El padrino? ¿Vos sabés, Otero, lo que te va a jugar el Monstruo? Siempre lo mismo. Lo mismo, siempre. Siempre lo mismo, no se aburre. Hay gente que estudia. Pero funciona. Yo no, yo decidí no estudiar más. Vos no estudias más. No te aburro con siempre lo mismo. En cualquier momento se clava un cuchillo en el cerebro para no entender más nada. ¿Un cuchillo en el cerebro para no entender más nada? Se come ahí. Se come, se come. Mirá. Pero ciclás. Y no come el fin. Y lo quiso. Y ya tenía que ir. ¿El tipo, pero le cambia todo? Baja todo. ¿Pero qué es esto, Monstruo? Es un bajador. ¿Esta partida, vos? No, es horrible. Pero esta partida fue por todo. Horrible, amigos, esto. ¿Qué para vos, horrible? Horrible esto, Otero. Y a mí que me decís el que cambió fue él. No, yo tengo la vida. Si la ven, mira. Están ya casi, casi en un final con dos minutos y medio cada uno. Pero es que, qué espanto. Es el final, Facundo. Y no el pincho donde va. Se mete Facundo ahora. Se mete, clavando. Clavijo. Clavardo. Clavijo. Vamos a ver. Ah, un defensor. Tocalo que hay que tocar. Mirá que hay muchas cosas. Tocale los huevos. Mirá, y te toca la ficha. Sí, me conoció mal, ¿no? Sí, sí. Porque que... Sí, puede ser acá, pero... Ahí. Sí, puede ser, sí. Ahí, no allá. Ahí, sí, ahí. Vamos a decirle qué quiero. ¿Qué quiero? Hay una paz mundial. Dinero. La paz mundial. Soy un romántico, ¿qué voy a hacer? Y deja que te coma. Sí, sí. Hay que atender. Mucho no lo puedo evitar. Ah, no. Eso no. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Y ahora salen dos. ¿Salen dos? Claro, sí, ¿te parece? También el monstruo bajó todo... Bueno. Cayó algo acá. Acá ya no salen dos. Acá cayó algo. Cayó algo. No sé. Necesariamente. Te van a tocar acá. Te van a dar unos toques. A ver si es algún... Ah. Algún bimbo, alguna caricia. Un pinchito. Y bueno. Tocá. Tocá lo que hay que tocar. Tocá lo que hay que tocar. No, lo que pasa es que sacan el... ¿Qué saca? Me va a tocar a mí, pero bueno. Ahí va. Qué bueno. Si el tipo es un tocador, que toque. Y clavalo. ¿Qué pasa? Clavardo. Clavalo. Y sale enseguida, ¿no? Clavardo. Acá que me voy. Exacto. La pregunta es dónde. ¿Cómo estamos de tiempo? Mal. Ok. Ya me convenciste. Está rapidito. Sí, sí, sí. Mirá. Mirá. Jugué ahí. Qué mal que jugué. Mirá lo que... Mirá el monstruo por goloso. Por quererse comer todos los peones. ¿Cómo se come el otro? Qué mal que jugué. Come otro peón, monstruo, por lo menos. Jotero, que no te piraté. Jotero, ¿qué no te hago? ¿Y llevarte algo? No, algo. Es probable. Se nos va el monstruo ahora. Se nos va con el 91. ¿Cómo? Casi cuelga. Mirá lo que es eso. Y ahora todos tocados en él. Levantate. Bueno. Interesante. Interesante. Sacá lo que hay que sacar. Bueno, acá. Tranquilamente. Tranquilo, amor. Tranquilo, limón. Sigue clavado, lo que pasa. Para jugar esa bobada. Llevate algo. Llevate algo. Eh, ¿por qué me tengo que llevar algo? Llevate algo. Comete ese peón. Eh, puede ser. Y después en el fin. Empieza a matar. Toma arriba. Pero maestro, coma todo. Mirá, mirá, mirá. Mirá, y no quiso. Podés tocar al fin. Decían la pez o clavado. Porque la verdad es que me tiré podrido. Igual está las dos torres tocadas. Y sigue el monstruo, rasca. Mirá lo que le hicieron. Mirá lo que le hicieron. Mirá lo que le hizo el monstruo. Mirá lo que le hizo. Qué mate horrible. Se ríe el monstruo. Un mate horrible. Mirá, se ríe ahora. Para su fan. Vos te lo se va. Dice que es un burro. Mirá cómo se ríe el monstruo. Mirá lo que le hicieron.